Es noticia La escasez de agua sigue siendo el principal problema en las zonas populares de Barcelona, en el estado de Anzuategui. Bueno, en este sector la problemática del agua es fuerte, porque a veces pasamos semanas u ocho días sin agua y cuando llega, llega con poca afluencia y tenemos que correr a llenar los tobitos, cuanto perolito conseguimos, porque nos afecta para lavar, la limpieza de la casa, la limpieza de uno mismo, el aseo personal. Desde la hidrológica del Caribe no le dan respuestas, por lo que muchas veces han tenido que comprar cisternas o hacer tomas de aguas ilegales. Bueno, hasta el momento nos ha afectado a muchos de las personas que habitan en este lugar, porque ya que el agua viene de 15 a 15 días, no tenemos dinero para pagar una cisterna, ya vemos que tenemos niños pequeños y por lo que pueden ver, tenemos un tubo nada más, imagínense cómo vamos a estar con ese tubo, o sea, no llega suficiente agua, y cuando llega tenemos que estar corriendo todos los vecinos en llenar las pimpinas, llenar los tobos, llenar lo que podemos tener para poder bastecernos con el agua, y tener la limpieza del hogar, para que nosotros podamos cocinar, todas esas cosas que nos afectan cuando no hay agua. Es noticia.